internet a un paso de tu casa bueno anteriormente la tecnología era totalmente nula acá no había no existía nada apenas los celulares y esos sencillitos antes los niños que tenían que desplazarse hacia lo nuevo porque aquí no había una fotocopiadora no había internet no no tenía ningún acceso a ese tipo de información y todas las tareas que tenían era ya una copia era por lo nuevo y es la señora sabina me colabora mucho en todo lo que yo hago acá y yo le colaboro a ella por supuesto ella viene acá hacemos muchas cosas en grupo ella trabaja por la comunidad yo trabajo con los niños y el kiosco y estamos muy unidas con penetradas en esto a mí me dio la idea que desde que llegamos acá empezamos a ponerle películas hacíamos noches de cine le practicaba bailes les festejábamos el día de los niños niños el día de las mamás los domingos a veces nos integramos los 31 de diciembre hacemos comida recogemos entre todos y también el día del amor y la amistad gracias a al kiosco vive digital y así sucesivamente yo he traído esto a beneficio de los niños el kiosco se ha convertido en un punto de entretenimiento no sólo para mí sino para mi comunidad convive digital más cerca de tu casa emprende crea aquí sólo faltas tu tecnología en la vida de cada colombiano vive digital